Y más noticias, desciende la venta de viviendas. La cifra ha caído un 8,1% en abril y marca el índice más bajo en dos años, un hecho que al parecer no preocupa por el momento a las inmobiliarias ya que aseguran que se trata de un mercado muy fluctuoso. Con los precios por las nubes vuelve a descender la compraventa de viviendas nacionalmente. Ha habido un pequeño descenso en compraventa de viviendas, pero también es cierto que no ha sido un descenso continuo. Sin embargo, no es algo que se note en todas las inmobiliarias. De momento no preocupa, porque es cierto que es como un mercado de dientes de sierra, una pequeña bajada, pero que viene de meses, pues de subidas, bajadas, subidas, bajadas. De hecho, con respecto al año pasado nos subimos un 13% por encima. Sube o baje, los que siempre se encuentran con problemas para su acceso son los jóvenes. Lo más normal es que tengan unos sueldos más bajos, tengan menos posibilidades de financiación. Entonces, como ahora se ha endurecido un poquitín la financiación, pues bueno, nos encontramos ante esa tesitura. Comprar una casa para ellos es, en la mayoría de casos, imposible. Por eso muchos se pasan al alquiler, donde a la vez se encuentran que no hay oferta. Han hecho una ley que se suponía que era por el bien del inquilino y creo que a largo plazo lo que va a hacer es perjudicar a muchos propietarios con esta inseguridad jurídica que se está creando. La sensación es que han criminalizado al propietario. Entonces, hay muchos propietarios que están quitando, o bien están quitando su vivienda del alquiler, o bien lo están reconvirtiendo en vivienda de vacacional, de, bueno, pues todo un tipo Airbnb. Y es que con la nueva ley de vivienda muchos propietarios se han arrepentido de alquilar o vender su casa. ¿Qué pasa? Que al haber menos viviendas, cada vez menos viviendas en alquiler, las poquitas que hay, pues suben precios. Una situación que está haciendo que los jóvenes pierdan cada vez más terreno en el mercado de la compraventa de viviendas.